Se hizo una reunión con las empresas urbanas y el sindicato respecto al tema de ver cómo se avanzaba en los meses que vienen y sobre todo teniendo en cuenta que en paritarias nacionales se había acordado un 20% de aumento para el transporte y así también una suma fija de 16.000 pesos pagadero por única vez. Y el acuerdo iniciaba retroactivamente para los meses de junio, que es aguinaldable, julio y agosto. Bueno, se llegó a un acuerdo, se ha firmado el acta respectiva, se va a abonar el aumento en los meses de junio y julio y generando el aguinaldo que corresponde y a partir de allí se ha tomado como base un pago de 5 cuotas de 5.000 pesos y a partir del sueldo correspondiente a agosto, que se va a pagar en los primeros días de septiembre, se estaría abonando ya con el aumento del 20%. ¿Los meses entonces que se debía a este 20% cómo se van a pagar? Por eso se pagan, se ha hecho, digamos, un solo paquete por toda la deuda que tenía correspondiente al mes de junio y julio y los 16.000 pesos. De ahí se paga 5.000 pesos por mes, pagadero en 5 cuotas que cancela el 20 de diciembre de este año. Y con el sueldo de agosto que se van a impactar los primeros días de septiembre, se empezaría a pagar en forma correcta con el 20% ya incorporado.